con todo el puntaje, pero ahora sí lo tienen con 11.05 y ahora le dan el pase a Jato Julián. Comienza haciendo tijeras, molinos en los arzones, en un solo arzón y ahora comenzaría con los desplazamientos pero perdió ahí la base de sustentación y se cae. Los gimnastas en arzones tienen 10 segundos para volver a reiniciar su serie. El gimnasta puede comenzar en el ejercicio que se cayó, repetirlo, si es que en el fondo no alcanzó a completarlo por lo tanto el juez no se lo podría considerar o ya simplemente darlo por perdido si no lo tiene muy dominado y continuar con su serie. Ahí está haciendo los desplazamientos. Y debiera ser la invertida, que es el ejercicio con elevación que se requiere. La idea en este ejercicio es que no haya una pausa de subir a fuerza como se vio en este momento, por lo tanto ahí sí hay un descuento grande.